El Poli Virtual presenta Aún puedes ser profesional Según nuestras recientes investigaciones encontramos las razones principales por las cuales un colombiano abandona sus estudios universitarios o no los inicia A continuación vemos el argumento y vamos a ver ejemplos reales donde se anula el espacio y el tiempo principales componentes del universo físico Ay, la familia, los niños, los pañales y todas estas cosas Natalia tiene 27 años de edad Cuando estaba en séptimo semestre producto del amor quedó embarazada de su primer hijo Actualmente ella desea regresar a la universidad pero el cuidado de este par de angelitos le demanda mucho tiempo Camilo es un joven juicioso emprendedor, trabajador de su casa y hasta su mamá dice que es buen partido pero no tiene título profesional Él, a pesar de sus responsabilidades laborales planea graduarse el otro año Y acá vamos con Carlos un joven colombiano que gasta todos los días dos horas y treinta minutos de su casa a la universidad ¿Qué situación tan incómoda? Por supuesto, esto lo hizo retirarse de la universidad Cerrando nuestras investigaciones concluimos que estas también pueden ser tus razones para no estudiar Pero ahora es muy fácil sin dejar tu vida y tus obligaciones puedes tener espacio para estudiar ¡Gradúate ya en el Poli Virtual! Politécnico Gran Colombiano